Así como otras semanas sí que habíamos visto que la gente estaba más concienciada, hoy hay más movimiento de personal por las vías públicas. No sé exactamente el motivo, me imagino que será por el tema del fin de semana, pero bueno, ya nos hemos estado coordinando con Guardia Civil y Policía para intentar reducir ese tráfico de personas. Al final no hay que caer en la costumbre porque puede llevar equívoco, que llevamos ya tres semanas y a lo mejor la gente se relaja un poco en cuanto a las medidas de seguridad con todo esto, pero es importante que la gente se siga quedando en casa, siga cumpliendo las medidas de protección contra el COVID y que al final si todos ponemos de nuestra parte, pues conseguiremos acabarlo antes, que es lo que todos lo estamos esperando. Hoy hemos venido hasta aquí una patrulla con unas 30 personas, hemos estado tanto en Alcañiz como en localidades de alrededor, por la tarde iremos a Puigmoreno y Balmuel, en Andorra también, a Ariño, al Valete del Obispo y Oliete. Es verdad que las cosas van muy bien porque los datos son muy positivos, cada día de esta semana que está pasando está disminuyendo el número de positivos en el hospital, cada vez hay menos ingresos, hay días esta semana que solo ha habido un nuevo ingreso, por lo tanto las cosas están haciendo bien, pero no hay que relajarse, porque realmente lo que tenemos que evitar es el contagio social y para eso tenemos que seguir en nuestras viviendas. Por eso la verdad que la presencia del ejército para nosotros es importante, por la señal que manda, que ellos creo que muestran esta idea de que esto va en serio, que realmente estamos ante una situación de emergencia sanitaria muy importante y por otro lado, pues también ellos creo que su imagen se refuerza ante la ciudadanía, que también siempre es importante. Este fin de semana debería comenzar la Semana Santa, que sabemos que en nuestra zona es una de las semanas más importantes, que es una pena que no puedan celebrarse por diferentes motivos, primero porque, de punto de vista económico, siempre es muy importante para la zona la Semana Santa y es una semana que vamos a perder, al mismo tiempo tiene ese elemento emocional de juntarse con la familia, con los amigos que vendrían de otros lugares y estarían aquí. Por eso sí que desde el Ayuntamiento vamos a preparar algunas actividades para que esta Semana Santa, confinado, se nos haga un poco más llevadero. Lo iremos anunciando poco a poco, pero sí que creo que ya el domingo, desde la iglesia a la parroquia han llamado a sacar las palmas a los balcones, algo que nos queremos sumar y animar a la gente a que lo haga. Y poco a poco, el resto de días iremos haciendo cosas para que por lo menos esta Semana Santa distinta y tan especial, se nos haga un poco mejor. Y que no se preocupen, que el año que viene lo celebraremos con muchas más ganas.